Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy es un día muy importante porque hay noticias frescas, 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 realmente relevantes para lo que es Magic con marcha de las máquinas March of the Machine, la colección nueva que sale, bueno, pues en unas pocas semanas, durante el mes de abril la tendremos ya con nosotros, la próxima, la nueva colección de Magic que va a traer bastantes novedades al juego porque efectivamente, no sé si lo habéis enterado, pero tenemos nuevo tipo de carta y esto ocurre muy poquitas veces en la historia de este juego. Hay una cantidad de tipos de cartas muy concretos, ya sabéis, criaturas, tierras, conjuros, instantáneos, artefactos, encantamientos, planeswalkers, hay muy pocos tipos de cartas en este juego y vamos a tener una nueva con nosotros que además me gusta mucho. Ahora os lo voy a argumentar, ahora os voy a explicar un poco mis pensamientos y mis razonamientos para que me guste mucho el nuevo tipo de carta. No me gusta todo el funcionamiento del nuevo tipo de carta, pero sí que me gusta el nuevo tipo de carta en general. Así que, venga va, no os entretengo más, vamos a ver la carta en cuestión y os explico un poco los detalles porque hay bastantes matices de reglas que hay que aclarar porque no nos lo han explicado, es un spoiler oficial, está publicado ya oficialmente, está confirmado totalmente, o sea, no es una lucubración, no es una carta fake, no, no, está confirmado oficialmente. Lo que no nos han confirmado oficialmente son las reglas con esta carta, aunque se ha filtrado un poquito el funcionamiento de estas cartas, así que vamos a por ello. Y aquí lo tenéis, Invasión de Zendikar, Invasion of Zendikar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una carta de tipo batalla, además de concretamente de subtipo siege, es decir, asedio, ¿vale? O sea, vamos a tener un nuevo tipo de carta en Magic que se van a llamar batallas, y en concreto esta va a ser una batalla de asedio, o sea, con subtipo, lo cual indica que a lo mejor en el futuro pues hay diferentes tipos de batallas, ¿de acuerdo? La carta evidentemente está inclinada, ¿vale? Está torcida, o sea, la hemos tenido que poner en horizontal para poder leerla correctamente. La tenemos en inglés, pero no os preocupéis, la traduzco al español, no es muy difícil. Es un conjuro, se juega como si fuese un conjuro, básicamente, que cuesta 4 de maná, ¿de acuerdo? Es un permanente, digamos, los permanentes se juegan como si fuesen a velocidad de conjuro, para entendernos, ¿vale? Es un permanente que cuesta 4 de maná, es un permanente que controlas tú y que es tuyo, pero cuando entra en juego, eliges un oponente. Normalmente, como en Magic, la mayoría de las partidas se juegan uno contra uno, el único oponente que tienes es el jugador que tienes delante de ti, ¿de acuerdo? Pero ponen eso de elige un oponente, pues para las partidas multijugador, cuando juegas con más de dos personas, que hay gente que juega así. Bueno, pues tú y otros pueden atacar a esta invasión de Zendikar, ¿vale? O sea, es decir, cualquiera puede atacar a la invasión de Zendikar, tanto tú mismo como los rivales. Y esto es una de las cosas que no me gusta, que no le veo mucho sentido. Os explico por qué sí me gustan las invasiones, por qué sí me gustan, perdón, las batallas. Me gustan las batallas porque ahora hay otro sitio nuevo al que se puede atacar. Le dan una nueva visión al juego, le dan una nueva sabilidad, una nueva forma de jugar a Magic, básicamente. De toda la vida, al único sitio al que podías atacar era a tu oponente. Y a tu oponente ni siquiera lo veías en el campo de batalla ni nada, ¿de acuerdo? El rival tiene 20 vidas cuando comienza la partida de forma normal y solamente podías atacar al rival, que supuestamente era una especie de mago o hechicero, o al menos eso nos contaban en las reglas originales de Magic, ¿no? Bueno, pasaron muchos, muchos, muchos años hasta que salieron los Planeswalkers. Y los Planeswalkers fueron el segundo tipo de objetivo al cual podíamos atacar. Si hay un Planeswalker en mesa, tú puedes atacar o al rival o al Planeswalker. Pues este es el tercer tipo de cosa a la cual podemos atacar en Magic. Y me gusta eso, me gusta que ahora las partidas de Magic, bueno, como que evolucione el juego, ¿no? Y que podamos ahora atacar al jugador, a la batalla, al Planeswalker. Como que hace como que el juego sea mucho más, mucho más como un juego de estrategia de mesa o de rol o, no sé, como que tienes capacidades de decisión. Me gusta mucho el concepto de un nuevo sitio al que se puede atacar, eso me gusta. Como digo, me choca un poco que tú ataques a tu propio permanente, ¿de acuerdo? O sea, podrían haberlo diseñado de otra manera, de forma que seas tú el que tiene que atacar a la batalla del rival, ¿no? No a tu propia batalla. Bueno, el caso es que el rival es el que tiene, como podéis ver aquí, el rival es el que lo tiene que proteger. ¿Qué significa esto? Que si yo ataco a mi batalla, el rival puede bloquear. Es lo único que me chirría, ¿vale? Que el permanente es mío, estoy atacando a mi permanente y es el rival el que bloquea, ¿vale? Bien, entonces, cuando el asedio entre en juego, eliges un oponente para protegerlo, ¿de acuerdo? Entonces, el oponente va a ser el responsable de proteger esta invasión de Zendikar. Tú y otros vais a poder atacarla. Por cierto, fijaos que aquí tiene un 3, abajo a la derecha, es la vida que tiene. Son como los contadores de lealtad de los Planeswalkers. Funciona exactamente igual. Le atacas y le haces dos daños, le quitas dos contadores, ¿de acuerdo? No sé cómo se llaman los contadores porque no lo han dicho. No hay ningún sitio que dicen cómo se llaman los contadores de este, y no lo han dicho, de estas batallas. Pero son iguales que los contadores de lealtad de los Planeswalkers. Entonces, vale, dice que cuando es derrotada, cuando es destruida, la exilias y la juegas transformada. Ahora hablaremos de eso, ¿vale? Porque es la segunda parte de la carta, porque tiene reverso, tiene anverso y reverso. Vamos por partes, entonces, como os digo. Por cierto, importante estaréis preguntándoos. ¿Puedes atacarle y hacerle daño? ¿De acuerdo? ¿Y puedes tirarle daño directo? ¿Chispas un relámpago, un choque a esto y hacerle daño? ¿O un terremoto y hacer daño a todo y hacer daño a esto? Sí, efectivamente. Todas las cartas que digan en Magic, por ejemplo, haces 3 puntos de daño, a cualquier objetivo a las batallas se les puede hacer daño. Así que sí, una batalla de estas la puedes romper o atacando, o con alguna carta que diga destruye el permanente objetivo también valdría. O sacrificándola también valdría. O también valdría con daño directo de hechizos. O con hechizos o efectos o habilidades o lo que sea que haga daño, también haría daño a esta batalla siempre y cuando se pueda hacer objetivo a este permanente. Bien, entonces, lo importante de esta carta es que es un coste 4 y dice aquí, cuando entras en juego, buscas en tu mazo hasta dos tierras básicas y las pones en juego giradas y barajas. En Magic, en la historia de Magic, ha habido muchas cartas de coste 4 que buscan dos tierras básicas y te las ponen en juego giradas. Ha habido unas cuantas. Y en Standard, algunas de ellas han visto juego, ¿vale? Generalmente han visto juego cuando, además de eso, hacen algo extra, ¿de acuerdo? Un poco por tener un poquito más de nivel de poder, pues, que a lo mejor ganas dos vidas o robas una carta o lo que sea, por poner ejemplos cualesquiera. Las hacen jugables en Standard. Y esta tiene ese pequeño extra que es el reverso de la carta, el otro lado de la carta. Como podéis ver aquí en pequeñito, sombreado, aparece un 4-4. Y sí, efectivamente, cuando se da la vuelta, vuelve como una criatura elemental que podéis ver aquí, ¿vale? Que es un 4-4 con vigilancia y prisa. Es decir, el turno que se da la vuelta ya puede atacar sin girarse porque tiene vigilancia. Pero es que, además, cuenta como tierra, ¿vale? O sea, aunque aquí no lo pone, no sé muy bien la razón técnica de por qué no han puesto aquí criatura-tierra, criatura, yo qué sé. Supongo que es un poco tema de reglas o para no generar más confusión o lo que sea, han decidido ponerlo de esta manera, ¿vale? El caso es que, además, como pone aquí, es una tierra. Y eso es buenísimo porque hay la cantidad de hechizos que dicen destruye el permanente objetivo que no sea tierra. Sube a la mano el permanente objetivo que no sea tierra, ¿verdad? Aquí hay muchísimas de esas. Pues esta es tierra. Mientras está en juego, cuenta como una tierra. Bueno, sí, por eso es. Para que no puedas buscártela, básicamente. Claro, claro, no lo había pensado. Al no ser tierra, no puedes buscártela con efectos que buscan tierras. Por eso no quieren que sea tipo tierra. Está claro, claro. Solamente es tierra mientras está en juego. Vale, el caso es que la gira se da mana de cualquier color. O sea, puedes con prisa, ¿eh? Atacar con un 4-4 vigilancia y luego sacar mana de él. O sea, está genial. Me parece una carta buenísima. Además, es infrecuente. Me has aprendido que sea infrecuente. Nuevo tipo de carta batalla. Concretamente, Sitch. Bueno, supongo que la traducirán como batalla en español y asedio, supongo, ¿eh? O sea, no estoy 100% seguro de eso. Y nada, esta es una de las primeras cartas que conocemos de marcha de las máquinas. Porque ya nos hicieron un pequeño adelanto con alguna carta que ya conocemos, que ya hemos visto aquí en el canal. Y bueno, pues esta carta me parece buenísima. Me parece excepcional. Por cierto, cuando se da la vuelta y vuelve como esta tierra, criatura, vigilancia, prisa, 4-4, no hay que pagar el mana, ¿de acuerdo? O sea, es decir, aunque diga aquí, then cast it transformed, cuando dice cast no quiere decir que castees de nuevo, que pagues de nuevo, que lances de nuevo el hechizo con su coste de la parte frontal, sino en la parte trasera. El reverso no tiene coste, se pone en juego directamente y ya está. Brutal carta, nuevo tipo de carta en Magic. Es algo que no ocurre todos los días, como os digo, es bastante importante. Pero hace unas poquitas horitas se ha publicado en la revista Forbes un artículo dedicado a la nueva colección de Magic. Y nos han revelado otras 5 nuevas batallas asedio que vamos a ver a continuación. La imagen que tenéis a continuación es un spoiler. Bueno, igual que esto que estáis viendo es un spoiler, pero es oficial, ¿eh? O sea, es decir, lo ha publicado la revista Forbes porque Wizards of the Coast, que es la dueña de Magic, les ha dado las imágenes y la información. Así que, bueno, vamos a por ello, pero tiene una pega. La pega es que nos han mostrado la parte frontal, pero no la parte trasera. Bueno, vamos a leerlas igualmente. Aquí tenemos las 5 nuevas cartas de asedio. Están colocadas en horizontal, lógicamente. La carta la veríamos con el texto en vertical, no podríamos verla salvo que le diésemos la vuelta. Vamos a por ello. Son 5 invasiones, ¿de acuerdo? Todas ellas son batalla, subtipo de carta, subtipo de batalla, mejor dicho, asedio. Todas son iguales. Pero ya digo, supongo que esto da pie a que en el futuro pues haya batalla en lugar de asedio, asalto, por ejemplo. O a batalla, guerra de guerrillas, por decir una idea o lo que sea, puede ser una batalla de guerra de guerrillas. Batalla, campo abierto, no sé. O sea, diferentes tipos de batallas. Como digo, me gusta muchísimo el concepto de poder atacar a un nuevo sitio en Magic. Me gusta mucho el concepto de batalla. Aquí va a haber una batalla, va a haber una guerra. Y lo que no me gusta es que eres tú el controlador de la batalla, eres tú el que ataca su propia batalla. Me parece un poco raro, pero bueno, no pasa nada. Está bien la idea. Vale, todas funcionan igual. Cuando entran en juego, eliges un oponente. Tú y otros jugadores que nos han dicho oponente podéis atacar a esta batalla y cuando es destruida o derrotada, dicen aquí concretamente, la exilias y la lanza es transformada. Es decir, dada la vuelta. Vamos a ver lo que conocemos porque el reverso de estas cartas no lo conocemos. La primera, por dos, aguanta cinco. Es muchísimo, ¿vale? O sea, es decir, entra muy pronto, es cierto, cuesta muy poquito maná. Pero hay que pegarle muchas veces para matarla o hay que hacerle mucho daño, ¿vale? Entonces, para un mazo rojo-verde agresivo, entre hacerle cinco daños al oponente o hacerle cinco daños a esto... Yo prefiero hacerle cinco daños al oponente, sinceramente, porque rojo-verde suele ser mazo agresivo, ¿no? Suele ser. Bueno, pues dice, cuando entran en juego, creas una ficha de tesoro. Ya sabes, las fichas de tesoro son artefactos, fichas de artefactos, que las sacrificas y dan maná de cualquier color. Entonces, puedes, no es obligatorio, descartar una carta y robar una carta. Mira, no está mal. O sea, ficha de tesoro, o sea, aceleración de maná. Aunque solamente sea para una vez, aceleración de maná la ficha de tesoro. Y luego, descartar una carta que no necesites para robar otra, además de que vas a la carta al cementerio y puedes utilizarla después de alguna manera desde ahí, me parece una buena carta. También es infrecuente y ya veremos hasta qué punto esta carta acaba viendo juego porque, ¿sabéis una cosa? Va a depender absolutamente del reverso, ¿vale? De lo que hay detrás. Y lo que hay detrás en esta carta es un 3-4, con más cosas. No sabemos exactamente qué condiciones va a tener la parte de atrás de la carta, pero sí sabemos que va a ser 3-4, criatura 3-4. Claro, si tiene fuerza y resistencia, es que es una criatura. Luego tenemos la invasión de Fiora. Por 6, aguanta 4, esta es muy cara de coste, pero aguanta menos que la otra. Y cuando entras en juego, eliges una de las dos opciones o las dos. Destruyes todas las criaturas legendarias o destruyes todas las no legendarias o destruyes todas. Así que, bueno, es un buen remo al masivo, yo creo, porque así le puede sacar partido. Si las criaturas del rival son legendarias y las tuyas no, o si las tuyas son legendarias y las del rival no, ya eliges. Y luego, además, si destruyes esta invasión de Fiora, es un 3-6, ¿vale? Pensad que estas batallas son permanentes. Tú lo juegas y se quedan en juego, ¿de acuerdo? Y puedes atacarlas o cualquiera puede hacerles daño, ¿vale? Como si pusieran un planeswalker. Muy interesantes. Esta ya es rara, ¿eh? Esta ya es rara. La siguiente también es rara. La invasión de Ikoria. Por X y dos verdes, cuando entran en juego, todas son cuando entran en juego. Luego, buscas en tu mazo y o cementerio una criatura no humano de coste X o menos y la pone directamente en juego. O sea, vas a pagar dos manas verdes adicionales de coste por una criatura que vas a poder elegir, que vas a poder buscar en tu mazo, en tu cementerio, lo que sea, y la pone directamente en juego. Cuesta, pongamos que va a costar bastante mana si quieres buscarte algo medio decente, pero puedes buscarte una criatura de coste 1 o 2 muy importante, como una bala de plata o algo que pueda responder al rival o que sea muy buena o específicamente interesante por 3 o 4 de mana. Luego, eso sí, aguanta 6, ¿vale? Hay que pegarle bastante a esto para destruirlo y te pone un 8-8, una criatura de 8-8 que es un enigma, ¿vale? No sabemos exactamente, pero es un 8-8, o sea, es muchísimo, ¿vale? Por ejemplo, la anterior no me ha llamado la atención porque es un 3-6 y has gastado 6 de mana para un efecto muy poderoso, también es cierto. Luego hay que destruir esto, bueno, cosas, ¿no? Así que la invasión de Ikoria, veremos. Como digo, es que todo esto va a depender de lo que haya en el otro lado de la carta. Invasión de Ixalan. Por 2, aguanta 4. Esta también tiene un poco como la invasión de Ergamon, que entra muy pronto en la partida. Solamente cuesta 2 de mana y aguanta menos, aguanta solamente 4. A ver, cuando entra en juego, esta me gusta mucho, por cierto, esta me parece que es de las que más... Bueno, de las que mejores me parece, ¿eh? Cuando entra en juego, miras las 5 cartas del top de tu mazo, puedes revelar un permanente. Permanente, pues puede ser una tierra, una criatura, un artefacto, un encantamiento, un montón de cosas. Digamos, una batalla también es un permanente, ¿vale? Una carta de permanente. Las únicas que no son permanentes son los conjuros y los instantáneos, básicamente. Un Plainswalker también es un permanente. Bueno, muchas opciones, ¿no? Y la pones directamente en tu mano. O sea, en un color como es el verde, que no suele tener mucha manipulación de biblioteca, ¿vale? Parece más bien una carta azul, ¿vale? Bueno, lo que pasa es que el verde interactúa con permanentes y el azul con instantáneos y conjuros. Si fuese azul, habría dicho, puedes poner un instantáneo conjuro en tu mano. Pero, bueno, manipulación de biblioteca en el color verde, en el segundo turno, se agradece. Vas a poder elegir un permanente que quizás te sirva para más adelante. Como digo, una batalla, un Plainswalker, una criatura, una tierra que necesites. Me parece bastante buena para empezar. Y luego, el resto de cartas van a la parte inferior de tu mazo en orden aleatorio. Y luego, cuando se da la vuelta, es un 4-3. Me parece que es una carta muy buena. Yo creo que me gusta... En Magic, generalmente, hay una regla, ¿vale? Las cartas más baratas suelen ser mejores que las más caras. Suelen ser mejores. Eso, en Standard, no suele cumplirse al 100%, porque Standard es un formato mucho más lento, con mecho menos poder. Pero en los otros formatos se cumple casi a rajatabla, ¿no? Entonces, me gusta esta carta porque tiene un coste muy bajo y la veo bastante jugable para Standard. Interactúa con permanentes. Es fácil tener un 4-3 en mesa que te ha costado dos de mana. Además del efecto positivo de la carta que te ha dado, entre cuatro. Me gusta mucho, ¿vale? No digo que las demás sean mejores o peores o lo que sea. Digo que es la que más me gusta por esos motivos, al menos en mi pensamiento. Y luego, por último, tenemos la invasión de Nueva Apirexia, que cuesta X, blanco y azul. Supongamos que para sacarle partido vas a tener que pagar mucho mana, 4, 5, 6, 7, lo que sea. Aguanta 6, que es mucho también, hay que pegarle muy fuerte a esto para romperlo. Dice que cuando entra en juego creas X tokens 2-2 de caballeros, blanco-azules, con vigilancia. Qué pena que no sean soldados, ¿verdad? Dado que la temática actual de Standard, el mazo más poderoso o más jugado de Standard, es el de soldados. Seguramente, donde hay uno de los más jugados, uno de los mejores, es azul-blanco dicho mazo. Y esta carta no te pone soldados, te pone caballeros. Por tanto, no generan sinergia con la otra carta. Pensadlo, por 3 de maná te pone un 2-2, por 4 de maná te pone 2-2, por 5 de maná te pone 3-2-2, por 6 de maná te pone 4-2-2. Me parece que esta carta es bastante decente, bastante interesante y, si os habéis fijado, efectivamente, esta carta tiene como algo extraño. Uy, el micrófono se me ha colado en la imagen. Si estáis viendo una línea negra justo aquí, era por eso. Si lo pensáis, esta carta, os habéis fijado, ¿verdad? No tiene fuerza y resistencia. O sea, que esta carta, cuando se da la vuelta, no es una criatura, es otra cosa. ¿Qué será? A ver, yo veo, pone criaturas, 2-2, caballeros... Yo creo que cuando se da la vuelta es un Plainswalker. Y un Plainswalker no pondría aquí los contadores de la altad. Aquí lo que están poniendo es siempre fuerza y resistencia en este tipo de cartas. Así que, bueno, con esto terminamos el repaso a estos spoilers. Esta nueva carta de batalla se vio muy interesante. Me encanta ese nuevo camino, esa nueva vía de juego, ¿no? De ataco, bloqueas, o sea, me gusta mucho ese concepto. Me parece que va a molar bastante. Lo que os he comentado es más o menos lo que se conoce, pero no tenemos confirmación oficial acerca de las reglas exactas. En principio, lo que os he comentado es lo que está por ahí purlando por la red. Parece lógico, parece razonable y seguramente funcione de esa manera. Pero habrá que esperar un poquito a que nos den una confirmación oficial. Voy a intentar traeros los spoilers oficiales de marcha de las máquinas y no oficiales también, lo que sea, estos próximos días para que estemos un poquito al tanto y luego ya cuando salga la colección ya la analizaremos al completo. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.